¿Qué pasa la gente de Youtube? A ver, me toca jugar a galería Estoy un poquito estresadito Porque hace reto los juegos que me estaban matando No sé si ahorita lo vayan a ver O ahorita voy a empezar a grabar Casi no me voy a comentar porque va a ser Pura música para poner esta Canción Duster, me gusta y Si en caso de que les guste Ustedes me pueden decir, miren, aquí quedé Y pum, les parece Pero bueno Empecemos No se trata de comentar el video por la canción Una y otra palabra se me va a salir Sale Ups ¿Por qué? Miren, vean, ya está bien contra mí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos Nosotros podemos, vamos Abrir la tarde de posiciones Para que ustedes estén viendo En qué lugar Para que ahora si me estén ayudando Y digan Sí, vas arriba, no, vas hacia abajo Puede ser que tiene la cara de malo Como que no le gustó la ira Pero bueno, ese es su problema No, no, no está Estoy rodeado Estoy rodeado No, no, vale Ven, ven, ven Ven, ven, ven Tví y Lo, no, no, ven Por qué Oh, miren lo que me perdí ¡Ay, que tal cual! Oh, gigantón, yo creo que... Oh, oh, oh Jijiji, Dios mío No, 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 posición fuera Ay, cabrón, me dejaron bien... Oh, 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 oh Se lo va a comer Vean, 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 como se lo comen Vean como se lo comen Ah, no, mentiras Ah, eso es mío Eso es mío Es mío Mío, 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 mío Estoy un poquito atrás, pero... Vá hacia acá, vá hacia acá Posición número 28 Ok, ahora vamos a subir 29 ¿Cómo andan los bolos? Todo ¡Ay, no! Pero ahora voy a llamar Unistime Esta es otra Ahora nunca Sí, sí Me voy a comer De las bolas Este es un hombre que comió Ven, no voy a... Vamos a ir Ya voy, ya voy A ver, está agarrando ventaja ¡Está agarrando ventaja! ¡Nooo! No me puede comer, estamos del mismo tamaño ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Bienito! ¡Ah, boludo! ¡Bien! Posiciono 25, ahí está, vamos subiendo ¡23, ahí está! ¡Oh, oh! No, no me lo puedo presentar, ahí hay un número más grande Oye, ahí está el otro de... ¡Eh, qué oboñi! Se le va a aventar, se le va a aventar Y es el pedacito que necesitaba Posición número 23 ¡Vamos bien! ¡Vamos hacia abajo! ¡Tendré peligro! ¡Boon! ¡Chacalaca! ¡Woohoo! ¡Número 25! ¡No, no, no! ¡Están siguiendo Tim! ¡No, eso! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Estoy grabando para YouTube! ¡Por favor, denme más cosas! ¿Sí? ¡Por favor! ¡No, uña! ¡Por favor! ¡No les voy a hacer nada malo! ¡Se los juro! ¡Ahora sí les voy a hacer algo malo! ¡No ven por acá! ¡Dale, estamos casi del mismo tamaño! ¡Pero no me puedes correr! ¡Vamos por acá! ¡Vamos hacia acá! ¡Está rodeado! ¡A dónde vas a ir! ¡Ven conmigo Andrés! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por mis subs! ¡Este es el especial de 30 subs! ¡Permento perdón que no me haya acordado! ¡Permento perdón que no me haya acordado de decirlo en el... ¡Eeeh! ¡Al inicio del video! ¡Perdón! ¡Vámonos! ¡Entonces! ¡Este es el de 35 subs! ¡Y! ¡Pero bueno! ¡Nos vemos que ya vamos a hacer el... ¡Ok! ¡Ya este es mío! ¡Sí! 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 ¡Uno de los 100 mejores! ¡Te hemos logrado chicos! ¡Te hemos logrado! ¡Te hemos logrado! ¡Vamos a saber cuánto duro con esta vida! ¡Ya me mataron hacia el 9! ¡Huef! ¡Lo conformo! ¿Cuánto duro en pegarme? A ver... ¡Ya caí! ¡Hasta! ¡Listo! ¡ Teleno! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Ok, ya se fue Tengo muchos más chicos que yo ¡Pum! ¡Joco! ¡Está posición número 7! ¡Vamos a llegar a uno de los 5 mejores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡5 mejores! ¡Estás listo chicos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es impresionante! ¡No quiero llegar a uno de los 5 mejores! ¡Mi número favorito es 5! ¡Está justo! ¡Estoy ahí! ¡Sí! ¡Sí chicos! ¡Esto ha sido algo bueno! Bueno yo creo que aquí finalizaré el video ¡Ya hasta que muera! Y creo que también te voy a contar el video Porque aquí me despido Yo creo que aquí está el tiempo justo Y bueno déjame un poco Pero sí Aquí me lo puedo comer Mi número me lo puedo comer ¡Ah! ¿Qué quieres hacer conmigo? Porque siempre me voy a comer ¿Verdad? Sí, bueno, perdóname la vida Pero es que soy mío Bueno, gracias Pero tengo una cosa Yo no te voy a dar ni más Así que Tú sabes lo que haces Dale, todavía vamos a la posición número 5 ¡Yay! El pollito Lo tengo cerrado Lo tengo cerrado El pollito está aquí Te voy a comer 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 No, no, no No me voy a dar las ganas Tengo que hacerlo Lo siento ¡Ay! No me lo puedo comer Que genial Vaya, eh Vaya que me estoy arriesgando aquí Me estoy arriesgando aquí No, 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 no Bueno, aquí lo que voy a finalizar el video Es lo bueno Me estoy comiendo ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Pum, caraca, caraca! ¡ ONE, no, no! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Pues ya no me lo decimos! ¡ Dah, qué! Hay que huir del zorrito Hay que huir del zorrito y hay que pegarlo para comer nof Que aquí está la abeja Uno más grande O son dos ¿Qué son? ¿Estás haciendo Tim? No, 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 por favor Por favor, por favor Por favor, no, por favor Ya que chicos, creo que ya finalizé el video aquí En la posición número 5 Así que esto ha sido un buen record Espero que les haya gustado el video Compártelo, denle like Suscríbanse, explícanos apoyando al canal Por favor, y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós